Música Les diré lo que pasó en el pueblo de Cuchitana Mandaronle un ladrón que es hermoso verse también Música Tu palo asume un hombre que interesa de la tipo Música Les diré lo que pasó en el pueblo que nunca había podido Muchos combates que hubo siempre se había salido Música Pude espérame en la mañana que vuelve a la superior Música Le di compito a mi invento yo quiero que vayas conmigo Voy a cuajir mi cuyapa voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pisola que fui a arreglar el domingo También me llevo a mi compra seguro que no me falla Música Porque también trae valor y puede morir esa narraña Se llama Pocino Ruiz y de Malombre la araña Música El mecanismo le dijo vayan sin ningún cuidado Ya la piso en la sabena las dos veces la he probado No me he fallado ni un tiro las dos veces he tirado Que la suavecita venga Para que no la suelte mi gente bonita andale Y bébale saludcito de la buena Para todos los matrimonios andale Se va la belleza De este buen niño quedo sin padre Porque un comar de cero lo mató Música Fue limpia el vidrio allá en su tierra Y como un pulo sobresalvió Música Y cosas más quiso en su infancia Música Música Pero su madre con sus consejos Del mal camino lo rescató Música A los veinte años se fue para el norte Todo el tiempo empezó a despedir Música Primero hablamos Luego plazos Y después kilos y hasta de cien Música Música